Al término de la sesión extraordinaria, el presidente de la Cámara de Senadores comentó sobre las expectativas que se tienen con respecto al desempeño de Emiliano Ramón Rolón Fernández, como fiscal general del Estado. Creo que la ciudadanía está expectante, pero confío muchísimo en el doctor Emiliano Rolón, un hombre íntero, honesto, con decisiones firmes en toda su trayectoria, y más que nunca creo que es una oportunidad brillante para levantar la imagen de una institución que siempre debe contar con la esperanza y el apoyo de la ciudadanía. Creo que es un momento histórico en la vida de nuestro país, y todos confiamos, es el momento en que le apoyemos a él para que cumpla una gran gestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!